15 cosas que no sabías en 3 minutos. Sabías que la nariz de los caninos siempre está húmeda, porque así pueden absorber mejor los químicos aromáticos del ambiente. En un zoológico ubicado en China, son las personas las que están enjauladas, mientras que los animales caminan libremente. No hay duda de que la cafeína puede ser parte de una dieta saludable para la mayoría de las personas, pero es cierto también que demasiada cantidad puede representar un peligro para la salud, ya que 100 tazas de café en 4 horas pueden matar a una persona. Las primeras almohadas eran de piedra. Esto se debe a que en la antigua cultura, China se creía que las almohadas hechas con materiales suaves no lograban espantar a los demonios y causaban pérdida de energía y salud a sus usuarios. Por ello, recurrieron a materiales duros, como la madera, la piedra o el metal. Los koalas pueden vivir toda su vida sin beber agua. Incluso su propio nombre lo describe, ya que koala es una palabra aborigen que significa el que no bebe. Este animal obtiene el agua que necesita de plantas ricas en líquidos y en especial de las hojas de eucalipto, que suelen ser tóxicas para otras especies. Existe una flor transparente, también conocidas como flores esqueleto. Son plantas de enormes hojas que solo se pueden encontrar en tres partes del mundo. Japón, China y Estados Unidos. Lo que estás viendo es la cámara más grande que toma fotos de 3.200 megapíxeles. El Observatorio Vera Rubín en Chile está en construcción, pero pese a ello, ha comenzado a tomar las primeras fotografías de prueba y ha establecido un récord mundial. La isla Faisanes cambia de nacionalidad cada seis meses. Es un territorio cuya soberanía es compartida amistosamente entre España y Francia. Ambos países llegaron al acuerdo de cuidarla durante seis meses al año cada una. Este acuerdo lleva más de 350 años. ¿Sabías que el título del huevo más pequeño es reclamado por el colibrí abeja cubano, cuyos huevos miden de 6 a 7 milímetros de longitud? Un profesor de ciencias de una zona rural de Kenia que donaba la mayor parte de su salario para apoyar a los alumnos más pobres, fue elegido como el mejor profesor del mundo. Peter Tavici ganó el premio, conocido como el Nobel de Educación de 2019, ganando un millón de dólares. ¿Sabías que este joven diseñó la camisa ideal para los viajeros, con todos los íconos esenciales que permiten comunicarse en cualquier lugar, incluso si no conoces el idioma local? ¿Sabías que el primer sabor de papas fritas hechas en el mundo fue de queso con cebolla? Este se inventó en 1954, y hasta la fecha es de los sabores más populares. Y, por último, las personas que más veces se bañan o duchan, según algunos estudios, son los brasileños con 12 duchas a la semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!